Bienvenidos a la octava parte de esta serie de cómo utilizar Doctrine en vuestros proyectos Symfony. En el último vídeo vimos las relaciones one-to-one self-referencing y lo que vamos a ver en este vídeo van a ser las many-to-one unidireccional. Estas relaciones se suelen utilizar cuando varias ocurrencias de una entidad tienen una asociación con una instancia de otra entidad. Aquí en este ejemplo que vemos en la documentación lo está haciendo con la entidad user y con entidad address en la que varios usuarios pueden tener la misma dirección. Nosotros vamos a hacer un ejemplo parecido en nuestro código pero lo que vamos a hacer es indicar que varios usuarios pueden pertenecer a una ciudad. Entonces vamos a venir aquí al código y antes de nada voy a hacer un pequeño cambio que se me olvidó en el vídeo anterior y es que este action que creamos para obtener empleados tiene que devolver un API response. No dio un error en el vídeo pasado porque como está extendiendo de JSON response da lo mismo que ponga JSON response o API response pero para que sea igual que los otros casos de uso vamos a ponerle aquí este return type. Vale, entonces vamos a empezar primero con nuestra entidad que vamos a crear aquí en la carpeta Entity y que se va a llamar Country. Este Country va a tener un ID y va a tener un Name. El constructor va a recibir un nombre Voy a crear getters para las dos propiedades que he creado y como siempre el ID se lo voy a asignar yo utilizando el UAD component de Symfony. Ahora en mi carpeta de Mapping voy a crear aquí Country.Orm.xml Esto va a ser Country No voy a copiar el campo ID de otra de las entidades que ya tengo porque es exactamente igual Y aquí en longitud, bueno, le voy a poner 50 caracteres y en principio ya estaría. Bueno, otro cambio que no hicimos aquí Vale, ya tenemos creado nuestra entidad y el fichero de mapeo y ahora lo que vamos a hacer es actualizar nuestra entidad User. Entonces aquí en User tengo que crear un nuevo atributo que va a ser Country que va a ser Country y que primero lo voy a inicializar como NULL y le voy a crear un getter y un setter Voy a poner aquí encima del método toArray y ahora en el fichero de Mapping vamos a crear nuestra relación Entonces aquí debajo del one to one voy a crear many to one El campo va a ser Country y TargetEntity va a ser Country Aquí en la documentación vemos que está haciendo el joinColumn pero como ya os dije en vídeos anteriores los valores por defecto son el nombre del atributo barra baja id y la columna a la que hace referencia es id Entonces esto lo podéis omitir a menos que como ya os dije tengáis un nombre distinto para la columna Ahora que ya tengo creada esta relación vamos a ir a la migración Entonces vamos a entrar dentro de nuestro contenedor y voy a hacer un div Vale, me dice que no existe la columna con nombre manager en la tabla employee y esto es porque aquí en employee en columns hay que poner el nombre de la columna en la base de datos no el nombre que tenéis en el atributo en vuestra entidad Entonces aquí sería manager barra baja id y si ahora ejecuto el comando me hace el div correctamente Entonces vamos a ir ahora al código vemos que tenemos aquí una nueva migración y lo que nos interesa es simplemente la de la creación de la tabla country entonces esto lo vamos a eliminar esto también vamos a dejar este alter table user porque va a añadir la columna country tenemos la foreign key y vemos que también tenemos el index entonces vamos a venir aquí a user y vamos a crear aquí debajo bueno tenemos aquí los index vamos a crear otro que va a ser country id bueno vamos a poner en el mismo orden y el name o sea le voy a poner el name idx country id y las columnas van a ser country id me voy a copiar este nombre y a ponerlo ya en la migración y lo mismo aquí y a la foreign key le vamos a cambiar el nombre bueno para mantener consistencia vamos a hacer como lo estábamos haciendo las otras para poner foreign key user country id aquí le vamos a poner lo mismo aquí tenemos que cambiar este foreign key drop table country esto lo borramos esto también eliminamos el index y aquí eliminamos la columna country id vale esta migración lo que va a hacer es crear la tabla country y su relación con user esto también lo puede eliminar esto también lo puede eliminar y en principio ya estaría todo veo que está todo correcto vamos a ejecutar esta migración vale vemos que se ha ejecutado y ahora si refrescamos aquí la base de datos tenemos country vale abrimos y vemos que tenemos country y vamos a abrir user y vemos que ahora tenemos aquí un índice que es el user country id y tenemos otra foreign key de country id a la tabla country id vale entonces ahora que ya tenemos la estructura creada lo que voy a hacer es venir aquí a mi archivo de fixtures y lo que voy a hacer es crear uno nuevo para country y voy a crear aquí country 0 vale voy a poner en el nombre spain y voy a crear aquí country 1 Germany y entonces ahora voy a crear otro archivo de fixtures que va a ser user y usuario recibió en el constructor el nombre y el email y voy a crear el usuario 1 y voy a crear un usuario 2 que va a ser roger vale y entonces ahora lo que tengo que hacer es asignarle un country a cada uno de estos usuarios entonces como tiene un setter lo que voy a hacer aquí es en country y aquí le voy a asignar country 0 y lo mismo para brian porque como es un many to one varios usuarios pueden tener el mismo country y aquí para roger le vamos a poner country 1 vale si yo ejecuto los fixtures con el comando que vimos en el vídeo anterior no ha dado ningún error no ha dado ningún error y entonces si vamos a la tabla country vemos que tenemos spain y germany y si vamos a user vemos que ahora en country id tenemos estos dos usuarios peter y brian con el mismo country id y roger con el otro country id vamos a probarlo en postman tenemos aquí users y entonces vamos a ver aquí por ejemplo a peter vamos a copiar su id lo enviamos y bueno no hemos actualizado la entidad para la respuesta entonces me voy a venir aquí al método to array voy a aprovechar para refactorizar esto porque aquí podemos poner this profile y utilizar el método to array que tenemos y eso debería funcionar perfectamente veis bueno me da id picture URL y me vuelve a dar el usuario porque es lo que tengo en el método to array y lo que voy a hacer ahora es añadir country pero a country le voy a crear también el método to array esto lo que va a hacer es devolverme el id y name aquí le tengo que poner el return type y ahora puedo venir aquí a user y hacer country to array vale aquí es sin los dos guiones bajos y ahora sí que tengo el método to array aquí vale entonces si voy a postman y lo ejecuto vemos que ahora tengo aparte de todos los datos que ya teníamos en country el id y el nombre y como podéis ver al ser una relación unidireccional yo a través de un usuario puedo saber en qué país vive o sea qué país pertenece pero si tuviera un endpoint para obtener países podría obtener el listado de países que tengo mi base de datos pero a través de uno de ellos no podría saber todos los usuarios que viven en ese país porque es unidireccional más adelante veremos las relaciones bidireccionales y las ventajas que nos ofrecen frente a las unidireccionales y esto es todo lo que os quería mostrar en este vídeo nos vemos en el siguiente